El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció este 28 de septiembre de 2022 su renuncia al cargo. En una rueda de prensa explicó que tomó la decisión después de que el Consejo de Administración Legislativa admitiera a trámite una queja en su contra. La queja contra Villavicencio fue presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga, quien pide una sanción por haberse referido a él con términos burlescos y discriminadores. Ha descrito a una persona masculina robusta como un tetón, dice la queja. La polémica entre ambos asambleístas se encendió después de que se filtrara una foto de Aliaga junto a Javier Jordan, una de las cabezas de los esquemas de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno, junto a Daniel Salcedo. Voy a insistir, el tema de la fotografía yo ya lo sabré hace mucho tiempo cuando hice un comunicado y hice un pronunciamiento. Un espacio privado donde filtraron malintencionadamente una foto y que una foto no representa absolutamente nada. Por esto la embajada de Estados Unidos le retiró la visa Aliaga, que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para la impunidad, aseguró Villavicencio. Añadió que se quedará unos días más para dejar limpiando la casa y que quede encaminado el juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Villavicencio había anunciado la posibilidad de una renuncia a su cargo en varias ocasiones, sobre todo después de la conformación de una nueva mayoría en la asamblea, integrada por el correísta UNES, el Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacútic y la izquierda democrática.